En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifiestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que prediquemos al pueblo, identifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran, recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén, aleluya, porque él pagó el precio por nosotros en la cruz del Carvalho. Y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, y él vive, y nosotros vivimos porque él vive. Aleluya, que Dios nos lo bendiga a todos. Aleluya, aleluya. Gloria a tu santo nombre. Aleluya, aleluya.